Amigos continuamos con ustedes en este programa vamos a decir especial del día de hoy aquí tengo otro mensaje que nos envían ustedes gracias al doctor norman por compartir sus conocimientos con todos nosotros 50 años y son 85 años son 50 más 35 85 años tienen efectos tienen efectos gracias a dios nos preguntan qué papas prefiere usted doctor norman una persona que quiere comer las mismas papas que usted todas 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 yo las prefiero todas la mejor que haya en el momento a la mejor que se consiga y por las distintas épocas del año cambia hay momentos en el año en que en que conseguimos un tipo de papa fresco hay otro tiempo en el año porque como vienen de diferentes lugares y son este generalmente yo consumo la orgánica pero viene de california viene de wisconsin de distintos lugares de los eeuu y a veces vienen de canada las orgánicas también se vienen de canada y hay que hay que consumir la mejor que consigamos en el momento yo voy a voy a mostrar una joy que conseguí ayer en drawing que si casi siempre la tiene en drawing company eso es allá cerca del nuevo día en guaynabo esa papa de drawing ellos traen papas de gourmet de calidad no son tan baratas como las papas del supermercado obviamente ni son orgánicas 100% son papas comunes y corrientes pero escogidas de buena calidad y no son posiblemente las más orgánicas ni las mejores en términos de la calidad de la calidad en términos de nutrición pero si de la calidad en términos de la papa en sí de la apariencia de lo bien que de lo bien que se se maneja de que no salen dañada todo ese tipo de cosas y de lo que tenemos disponible si son escogidas pero yo lo yo pienso que todas las papas son buenas porque son mejores que todos los demás que hay y al tener una superioridad en términos de que no hay otro alimento disponible mejor que ese pues tenemos que utilizarla y la variedad que se consigue hay en drawing asimismo como las las orgánicas de hill brothers que se consiguen en bio shack de las dos se consiguen en bio shack tú tienes la opción a veces hay de una y a veces hay de otra no siempre hay de las mismas y no siempre hay porque ahora mismo tenemos problemas con los embarques los todos los embarques están atrasados el yis llegó desde el día 27 está en el muelle y todavía no lo han entregado o sea que estamos luchando con un problema que tenemos de barcos de infraestructura de todo ese tipo de cosas de navidades doctor le van a dar prioridad a los juguetes y a las personas especiales en navidades los vanes de la supertienda que casi fletan los barcos casi lo fletan la supertienda estas grandes cadenas casi fletan los barcos todo lo demás se atrasa así que tenemos atraso en las papas tenemos atraso en el yis tenemos atraso en prácticamente todo todo está llegando ahí a cuenta gotas pero están llegando esperamos que lleguen que lo tengamos a la mano ya la próxima semana pero es una situación que tenemos que cargar con ella porque vivimos en una isla rodeada de agua por todas partes y todo tiene que venir por barco o por avión para algunos en esta época es más importante entregar las panderetas a tiempo que la comida eso es así pero bueno esa parte de la parte de la época misma que la tradición que hemos creado es la que es una en puerto rico se celebran las navidades más largas del mundo y entonces igual que las elecciones más largas empezaron antes este año empezaron las campañas las campañas más largas todos los años todos los años se está comenzando antes es increíble ya se obvia hasta otras celebraciones que vienen antes en el comercio las tienen tal vez un par de días en los comercios desaparecen enseguida tú mírate así ya estaban árboles de navidades y adornos y tú se proveen acá en octubre ya teníamos árboles de navidad en octubre es una cosa increíble pero a lo mejor es una buena manera de entretener y animar al pueblo después de todo para que entremos en este en esta mentalidad que esperamos y deseamos que rodee a todo el mundo yo pienso que todos hemos sufrido el impacto de la economía todos hemos sufrido el impacto de todos estos manejos gubernamentales que han sido erráticos y demás pero si hay algo bien importante y es que nosotros los puertorriqueños somos luchadores somos optimistas marchamos adelante siempre aunque no nos tropecemos nos levantamos y seguimos caminando y eso pues eso es bueno es una buena cualidad de este pueblo de la mayoría de la mayoría de la mayoría de este pueblo es prácticamente una idiosincrasia general de que por ejemplo que el jíbaro siempre siempre lleva el machete en la mano se camina por todas partes con el machete en la mano y lo que quiere decir es en acción listo para todo lo que encuentre en el camino o lo tumbo me lo llevo o lo talo o lo arreglo pero 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 esa acción de del jíbaro con la pava puesta y el machete en la mano tiene que reaparecer nuevamente aún en las grandes ciudades porque es la la imagen que nosotros tenemos que crearnos de nosotros mismos de que somos luchadores de que lo podemos hacer de que lo vamos a lograr y que puerto rico tiene que volver a hacer lo que era y para eso necesitamos gente emprendedora que dirija toda esta acción gubernamental pero también necesitamos que el pueblo trabaje el pueblo luche el pueblo emprenda emprenda comercio que emprenda nuevas aventuras que se reinventen como están diciendo la palabra que se está diciendo claro es reinventen que nos empoderemos de de toda esa fuerza que tenemos natural y que nacemos con ella y que la pongamos en obra para que para que podamos seguir adelante y yo estoy tengo no tengo la menor duda no tengo la menor duda de que eso se va a lograr y por eso por eso estoy aquí por eso estoy aquí por eso estamos haciendo planes para para hacer cosas nuevas este año para hacer para para emprender este nuevas nuevas aventuras nuevos proyectos nuevas cosas porque porque no nos dejamos usted no está quieto usted no está quieto si no está haciendo algo no 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 nos amedrenta la situación económica ni nos amedrenta este lo que esté pasando acá o allá porque porque sabemos que lo podemos hacer es importante el otro día yo creo que fue el programa del miércoles si no me equivoco o el del lunes pasado que estabas diciendo que a veces y pedías excusa en cierto sentido que a veces tú eres muy fuerte con tus palabras pero que las cosas te afectan personalmente porque caramba uno dando un ejemplo no solamente diciendo sino dando un ejemplo con unos efectos comprobados no solamente en tu persona sino a todas las personas que afecta que lo recibimos aquí a diario en los mensajes de texto todavía hay gente que 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 combate eso y quiere destruir eso y eso pues provoca que uno se moleste pero mira a puerto rico le hace falta personas que actúen así de vez en cuando el director del FBI ayer cáceres unas palabras muy fuertes para el pueblo de puerto rico pero no dijo otra cosa que la realidad y yo creo que necesitamos personas que le digan la realidad continuamente a este país sin agenda escondida y sin buscar votos y sin buscar la gloria y buscar todo lo que quieran buscar yo creo que fue muy honesto dijo dos palabras bien impresionantes que yo las escuché las analicé y le di toda la razón también dijo parásitos y dijo garrapatas que son parásitos también y eso es una vergüenza es una vergüenza que alguien tenga que decirlo de nosotros pero eso es lo que se ha demostrado en la práctica a nivel de las acciones de todas las personas que están de alguna manera este encadenada a esta cosa gubernamental que es un monstruo grandísimo que posiblemente es el monstruo y la empresa más grande que yo creo que toda la empresa privada junta si lo analizamos lo que pasa es que el gobierno tiene las manos metidas en todas las empresas pero es el problema que cuando que el gobierno se supone que que modele que le modelen a la ciudadanía y entonces cuál es el modelaje que estamos recibiendo del gobierno corrupción o sea que dejamos entonces para el ciudadano de a pie o sea es por eso y encima de eso el gobierno metiéndole las manos no no sólo los bolsillos en el caso nuestro nos quieren meter las manos dentro del cuerpo para decir que qué medicamento tenemos que tomar este que qué vacuna tenemos que hacer o que o que debemos comer o sea tú sabes todo lo que está detrás de un plato de comida aquí lo hemos hablado la importancia de un plato de comida pues ahora analízalo en los comedores escolares o sea que está detrás de todo eso sabes de todo ese anda mija para para alimentar a nuestros niños con con chatarra o sea vamos a alimentar a nuestros niños con chatarra en el comedor escolar porque hay que darle comida o sea esto es más esto es muy profundo desde el punto de vista existencial lo que está viviendo nuestro pueblo y tenemos que dar entonces espacio para que cuando entidades no gubernamentales quieren hacer algo óyeme que no se las traguen que se les permite al fin y al cabo que llegue a lo básico y que podamos dar mensajes como éste y y quiera dios que en algún día de estas navidades los niños en el comedor escolar puedan puedan tener una dieta así de papi zanahoria y enseñarles que eso que eso es mejor comida y es una comida de mucha dignidad para la salud para terminar con el tema de los políticos cuando ahora se le acerquen porque eso va a suceder todos los días ahora que tú quieres que haga por ti que puedo hacer por ti mira con que no te metas en mi vida en mi hogar y me permitas a mí establecer la moral la ética y los principios en mi hogar los medicamentos que voy a utilizar y como yo voy a trabajar con mi salud ahí te ganaste mi respeto y tienes mi voto vamos a una pausa amigos regresamos con ustedes en breve